Todo se viene, ¿tú crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es para ti Con el tiempo que lo sé Ya les diga, en chinga, ya, ya les tocan en chinga Ya está así Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero tener si querido Con tu grande piel Y esa inmenda Que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Compierta que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre mi eso no le engaño Sé muy bien que ya verá Pero dile a esa que hoy te ama Que para parte nada más Para eso a ella le falta Le falta Le falta Y siempre le va a faltar Lo que yo Y papá Dios me dio de mal Lo que tú Le falta Y siempre le falta